En el video de hoy te voy a demostrar, así moro, una cámara para poder ver todos los gatitos, los perritos y lo que sea. No te lo pierdas ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío de Miriam BaxNT y estás buscando una cámara para agarrar y ponerla en la habitación para hacer tipo Big Brother, para mostrar todas las cosas que hace, o de repente ponérsela en un gato. Mirá que están haciendo tus perritos, tu gatito. La cámara en un gato. No me muero, pobre, pobre, se la hacen cirugía al pobre gatito. O de repente, ¿quieres ver cómo te roban tu casa? Ahí estoy, te doy la cámara que estabas buscando. Ahora vamos a hacer un open pack y te demuestro cómo funciona esta cámara. Ok, borremos el coso este, a ver, esto ya no tiene nada que ver. Ok, ahí está, borramos mágico. Ok, ahí tenemos la, sí, ahí tenemos la C, la, ok, vamos de esta manera, la C modo, ok. Cámara, eso veamos qué es lo que trae, creo que está muy buena, ok. Eso para empezar, ahí tenemos el manual, pero no hace falta porque ustedes van a ver todo este video donde les explico todo. En otro video vamos a hablar de la configuración, ok, en esto vamos a mostrar qué es lo que trae la cámara. Ok, acá tenemos la cámara. Vamos, acá la camarita que no quiere salir, ok. Pero veamos lo que trae y después lo dedicamos en la cámara. Aparte de eso, trae la tapa de potencia que son 5 volt, principalmente micro USB. Pueden usarlo, también pueden conectarlo directamente si fuera con el USB de la computadora. Y acá trae, para ponerla en la pared, no, si ustedes quieren ponerla en la pared. Entonces corramos esto de costadito, lo hacemos bien fácil. Esta es la cámara, yo le agregué. Bueno, la idea es que podemos ponerla en la mesa, ok. Podemos ponerla, podemos ponerlo en la mesa, la cámara, si queremos. También trae esta parte, si quiere despegar, esta parte donde le ponemos los tornillos directamente la ponemos en la pared. Ok, y acá trae para ajustarlo, para que si uno la quiere poder mover, ok. De la parte de abajo trae parlante. Me decía, un parlante tan pequeño, sí, créeme, que si estamos en una casa de noche no hubiera nadie, vamos a ver que te entra una persona desconocida, un ladrón. Vos agarrás de tu celular y le vas a hablar. Créeme que te van, créeme que se te escucha, a ver ahí, se escucha perfecto, ok. Te van a escuchar bastante, bastante, no, principalmente cuando uno es de noche, durante el día, si no hay nadie en la casa, se escucha. De este lado, ¿dónde era que tenía el micrófono? El micrófono no tiene. Está abajo. No, no, el micrófono está acá. Estos son los puntos que tiene el micrófono, la cámara. Y esto de acá no es una luz, esto es lo que indica cuando es infrarrojo, ok. Está color verde y después de la noche cambia color rojo para poder ver la información infrarrojo. Ve 110 grados o prácticamente, vamos a decir, que ve toda esta parte, todo esto. Para hacer un run completo. La recomendación, lo ponen en una esquina de la casa y ven completamente todo. De noche se ve perfecto, durante el día 7, 20 se ve perfecto en el celular. Inclusive pueden ir online y ver todo, ok. Y nada más, así muy fácil. Acá lo van a conectar con los 5 volts y lo van a conectar y lo tienen que hacer, ¿no? Conectarlos con el internet. Usa el 2.4. La frecuencia de esto es 2.4. No usa 5 gigahertz. Ok, y la verdad que es muy bueno, Pate, pueden ir y ubicar bastante de estas cámaras. Así que es bueno si están buscando algo para ver los perritos, los gatitos. Y si no, también, como yo, como yo, a ver, cambiamos la cámara. Como yo decía también ayer, también lo pueden usar. También si las chicas quieren hacer como un Big Brother, una cosa así. Entonces ponen varias cámaras de estas, una en la pieza, una en el baño, otro en la sala. En el baño no me parece tan buena idea, anyway. Bueno, en el baño no, en donde se baña en la piscina, en la cama. Hay un montón de esos videos que hay chicas que se firman cuando hacen todas las cosas a la casa, que cocina. Bueno, te lo imaginás. Entonces agarran con un montón de estas cámaras y estamos... No es tipo, es IP, pero no es IP que uno puede controlar o usarlo para un sistema, qué sé yo, un webcasting, como en el caso que estoy usando yo. Tienen su propio software donde hay que controlarlos. No sé si de repente se pueden hacer hack, no desconozco de eso. Pero es muy buena cámara. Si están buscando algo económico que pueden controlar, les voy a dejar toda la información en el video. ¿Ok? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la cámara? Está buenísima. Estoy seguro que vas a poner un montón en todos lados, en la habitación, para ir así, si sos tipo Big Brother, mostrar por internet lo que pasa. De repente querés en seguridad para que no te vengan a robar o ven en la cara que te robó. Y si es, se me robó. Pero más de eso no vas a poder hacer. Bueno, te recuerdo que te suscribas al canal de Emilia PaxNT, dale a la super campanita ahí para que seas el primero en recibir mis videos. Y te veo en la próxima. Chao.